La Alcaldía de Tumaco se sumó a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad de las Víctimas, liderado por la diócesis del distrito, por vocación de acompañar a las víctimas y también, de acuerdo a la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, cuyo objetivo es el de restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido en el marco del conflicto armado. En este Día de la Administración Distrital, en cabeza de la señora alcaldesa, la doctora María Míster Angulo Guevara, y como gestora del Consejo Territorial de Paz, nos hemos unido a este evento organizado por la diócesis de Tumaco para conmemorar el Día de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas. Recordemos que en Colombia se estableció una ley donde hay un día específico para poder apoyar todas estas acciones en construcción de paz, todas estas acciones que tienen que ver con apoyar a las víctimas del conflicto armado, y sobre todo en nuestro territorio, que todos sabemos que son un número muy significativo. Tumaco es uno de los municipios más receptores de víctimas del conflicto en la costa del Pacífico Nariñense. Sabemos de todo tipo de afectaciones que han venido sufriendo, desapariciones forzadas, los asesinatos, muertes selectivas, igualmente la violencia sexual. En fin, y aparte de eso, a veces se tienen unos procesos de revictimización, en el entendido de que sus derechos no son garantizados o no son protegidos y pues tampoco restablecidos. La diócesis de Tumaco, no solamente por la ley 1441 de 2011, sino como vocación propia, como iglesia, tenemos dentro de nuestro plan de pastoral el acompañamiento a las víctimas de la violencia. De tal manera que para nosotros es simplemente un ejercicio de nuestra misión evangelizadora y un servicio que la iglesia le presta para tratar de superar el dolor y sufrimiento de los familiares que han perdido de alguna manera a sus seres queridos o que han sufrido cualquier abuso de los derechos. Esta conmemoración realizada en la plazoleta de la Iglesia Catedral contó también con la participación de integrantes del Consejo Territorial de Paz, quienes vieron pertinente el espacio para manifestar su apoyo y un mensaje de paz y reconciliación. Hoy es un día muy importante para todas las víctimas, porque recordar también es vivir, a pesar de estar muertos, que no están nuestros familiares, algunos han desaparecido que hasta este momento no se han encontrado, pero es algo histórico para que hoy la familia lo recordemos con amor, con esa alegría, ha sido la persona. A veces nosotros lo buscamos a llorar y a llorar, para mí no es normal que está llorando a las personas que han muerto, porque recordar con esas pasiones, con ese amor, hoy agradeciéndole pues este día especial, hemos estado trabajando siempre también con la alcaldía municipal en todos estos procesos de lo que es el día de la víctima. Hoy le pedimos al gobierno nacional y a las personas que tratan de hacer tanto daño hacia las familias, y a veces a las mismas familias de ellos mismos, porque hay diferentes personas de diferentes grupos, y lo hacen atacar o llevarse hijos de familia a la fuerza y que no lo vuelvan a cometer. Gracias por ver el video.